... Auspician este programa. Organización La Vida por Perón, Ariel Frías, Secretario General, Raúl Álvarez. Conducción, Clave Seguridad SRL, Líder en Seguridad Privada, Citropaz. Asociación Obrera Textil, Delegación San Miguel, Aldo Rico, 2011. No nos olvidemos de nuestros héroes. Ricardo Alexijoner, veterano de guerra. ¿Cómo les va? Buenas noches. Estamos en esta edición del embudo, en la última edición previa a las elecciones del próximo domingo. Así que vamos a arrancar rápidamente con nuestra primera pausa comercial. Hoy estará con nosotros aquí en nuestros estudios conversando el intendente de San Miguel, el doctor Joaquín de la Torre, para analizar y avanzar sobre diversos temas en las últimas horas preelectorales. También ya está en nuestros estudios y va a conversar con nosotros en un ratito que es el intendente municipal de Malvinas Argentinas, Jesús Carignino, que también estará charlando aquí en exclusiva con nosotros en el embudo. Así que le prometemos un programa interesante, hasta casi las 10 de la noche, que arranca con esta primera pausa y después de la misma, Joaquín de la Torre. Telo Hermanos. Telo Hermanos. Más de 40 años en el mercado. Somos fabricantes de soda y distribuidores de agua mineral natural de manantial, con bajo contenido de sodio. Cuenca de Luco, Mendoza. Telo Hermanos. José León Suárez, 2288, Los Polvorines, teléfono 4-660-1122. Telo Hermanos. Saber acompañar, entender y ayudar a la gente, son valores que engrandecen. Por eso, votalo. Jesús Carignino, intendente 2011. Acompaña Cholo Maldonado. Hotel La Joya, un castillo milenario convertido en el Templo del Amor. Atendido con la mayor privacidad y discreción. Cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV. Hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acercate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya, disfrute su estadía. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región, Los Dos Primos. Cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155, Tortuguitas. Teléfono, 02320-493-100, 02320-493-200. Página web, www.losdosprimos.com.ar Taller de Herrería Omar, fabricación integral de parrillas, hornos a leñas, disco de arado, asadores, portareciduos, trabajos a medida. Taller Omar, Cafar Campos, 4199 San Miguel. Nos puede visitar en nuestra página de internet, www.parrillasomar.com.ar Bueno, vamos a conversar con Joaquín de la Torre, intendente de San Miguel, candidato a la reelección el próximo domingo en su distrito. Su primera reelección, su primera experiencia en este caso, pero con un antecedente inmediato, que fue la elección primaria del 14 de agosto, donde ha tenido un importante respaldo de la ciudadanía de ese distrito, incluso en relación con quien era, o quien es, el principal rival en esta contienda, que es el actual concejal Aldo Rico. ¿Cómo le va, intendente? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Sebastián. ¿Cómo vive estas horas previas? Con mucha tranquilidad. Es una situación rara, nunca vivida por los políticos, porque da la sensación que la gran campaña se acabó el 14 de agosto, y que hubo que ser muy prudente para no cansar al vecino, y como que la sensación que el vecino no estaba pidiendo campaña, sino todo lo contrario, que lo dejen tranquilo. Nosotros seguimos realizando actos de gobierno hasta que pudimos, y bueno, la verdad que es una situación nueva, y raro uno, pero sí, tengo la misma tranquilidad que tenía antes del 14 de agosto. No la tranquilidad, producto de la soberbia de creer que voy a ganar, sino la tranquilidad de sentirme que he hecho lo que correspondía durante estos cuatro años. ¿Y cree que va a ganar? Bueno, si no... Si no, no estaría en esto. No, yo creo que las elecciones del 14 de agosto fueron contundentes, pero si yo me pongo a decir esas cosas, daría la sensación de que me estoy apropiando de la voluntad de las personas, y yo creo que la gente tiene que ir libremente, y votar, y la gente lo que decida está bien. ¿Y cuáles van a ser los ejes de la próxima gestión en caso de ser reelecto el domingo? Nosotros estamos planteando terminar con los dos polos sanitarios, tanto la reconstrucción del Hospital de Arcade como el edificio nuevo al lado, la construcción que ya hemos empezado en Bellavista en el materno infantil, y la creación de un tercer polo, no de tanto nivel ni con internación, pero sí con emergencia en el oeste, donde, si Dios quiere, podemos terminar antes del fin de año la sala Antoniazzi, donde ahí pondríamos un centro de emergencia que pudiera atender a toda la ciudad de Santa María. Eso por un lado, darle cloacas al 100% del distrito, esto ya está encaminado, ya estuvimos hablando en la provincia, y si Dios quiere, el Banco Mundial nos va a dar prioridad para hacer la planta nueva en la parte oeste de Bellavista y poder hacer los tendidos importantes. Esto es la obra que más quiero hacer en los próximos cuatro años. Con eso completarían el 100% de San Miguel en cloacas. Exactamente, no estamos tan lejos, hemos hecho una grande en estos cuatro años. Hacer la obra hidráulica de Barrio Mitre, la regularización dominial no se puede hacer hasta que no se termine la obra hidráulica, y todo el tema de asfaltos también depende de esta cuestión, que no es menor. O sea, terminar las obras hidráulicas que tienen que ver con el Arroyo de los Berros, ya sea con el ramal Victoria, o con el que pasa por Manuelita, que viene de José C. Paz. Continuar con la tarea de asfaltos que hemos venido realizando y consolidarnos en lo que nosotros creemos que son dos temas que han sido prioridad, que es el tema de ir haciéndonos cargo del tema de seguridad y el tema de los jóvenes. Para nosotros han sido ejes importantes que no hemos dejado a lado, sino que sobre los que hemos trabajado estos cuatro años. ¿Y cómo se profundiza, por ejemplo, el tema de los jóvenes? Bueno, nosotros tenemos un sector de pasantías bastante importante. Seguimos teniendo como lema esa frase que nos dio un sacerdote en alguno de esos congresos de la noche que hicimos, que fue que para que la noche no sea un problema tenemos que ocuparnos del día de nuestros jóvenes, tenemos que crear actividades, inquietudes que permitan que los chicos lleguen cansados a la noche y tengan ganas de dormir y además tengan ganas de levantarse temprano porque es muy bueno lo que tienen al día siguiente. Después hemos tenido pasantías dentro del municipio. Tenemos un equipo joven de gobierno, la verdad que yo soy un viejo al lado de ellos y tengo 49, no soy tan grande. Y después trabajar muy duro en lo que tiene que ver con la instalación de universidades. San Miguel ha tenido en estos años la instalación, hoy tiene un polo universitario que junto con el CBC nos permite hoy tener cinco universidades en la zona, ya tener un convenios con alguna de ellas que nos van a permitir con algunas cuestiones que estamos cerrando, con temas de enlojamiento y conventos viejos que hay en San Miguel, por ahí ir creando una ciudad universitaria con mucha juventud que además permita que la gente de San Miguel no tenga la necesidad de viajar. Con lo cual, ustedes ven que hay espacio para una universidad o más universidades en esta región, aún están en la Universidad de General Sarmiento, en la Universidad de José C. Paz. Claro, pero hay universidades privadas también y nosotros estamos dispuestos a recibir a todas, digamos. Lo que hay que ir haciendo es reforzando ese polo universitario que se ha ido construyendo y si se construye es porque hay demanda y si hay demanda es porque la gente que tiene que hacer la oferta está viendo que existe nivel en los chicos que salen del colegio secundario en condiciones de afrontar ese desafío que es la universidad. Y bueno, todo esto hace que a San Miguel se lo vea desde afuera con mucho empuje. Digamos, esta obra del centro comercial, toda la fuerza que tienen sus edificios, la reinstalación del tránsito que estamos haciendo junto con la obra de la estación. Son distintas cuestiones que tienen que ver con motorizar un empuje que la sociedad de San Miguel tiene culturalmente, educacionalmente, desde todo punto de vista, muy valioso, digamos. Y esto no es que lo digamos nosotros, sino que lo están viendo los que vienen a San Miguel. La realización de cloacas en el oeste y llegar al 100% de esta tarea, la obra hidráulica, el entubamiento de los arroyos, ¿permite pensar en el futuro también en un crecimiento inmobiliario hacia el oeste? Bueno, nosotros hoy, podemos decirlo porque lo hicimos ayer, nosotros ayer firmamos la compra del Club Los Indios, son 25 hectáreas que compramos para el municipio de San Miguel, en el oeste de Bellavista, con la idea, con todos fondos propios del municipio, con la idea de hacer un desarrollo urbano que también repotencialice toda esa zona. Al mismo tiempo, esta obra que hicimos en el centro, la vamos a ir repitiendo de distintas características, por supuesto, en los distintos lugares. Y Maestro Ferreira y Dmitri va a ser un lugar sobre el que vamos a trabajar, por ejemplo, fuertemente el año que viene, que es un núcleo comercial muy importante que tiene el oeste y que nos va a permitir, con la nueva ruta 23, más la nueva ruta calle Remijo López, más la reconstrucción de Maestro Ferreira, nos va a permitir que toda esa zona tenga un ida y vuelta muy grande y podamos absorber mucho del comercio. Ahora, en ese predio que acaban de comprar, ¿qué van a construir? ¿Viviendas, por ejemplo? Vamos a hacer un programa de viviendas muy parecido al que hizo el vecino intendente Cariglino en Malvinas, Argentina, destinado a aquellas personas que, sus padres han hecho un esfuerzo muy grande para que pudieran estudiar, pudieran tener un trabajo, pero que los bancos y la realidad social o económica no los acompaña, no porque no hacen el esfuerzo, sino lo hacen, pero no están en condiciones de dar para adquirir un crédito hipotecario. Entonces, hay dos sectores a los que hay que ayudar. Uno es el que socialmente es más pobre, para eso tenemos un plan de vivienda y para eso hemos hecho, arreglado ya viviendas propias con módulos. Pero también hay otro sector muy fuerte que es aquel que sus padres vivieron en San Miguel toda la vida y por el valor de la tierra, por lo caro que son los créditos hipotecarios, no se le puede, no pueden tener acceso al mismo. Y es gente que son, por ahí profesores de colegios en el oeste, chicos que han estudiado en colegios del oeste. Sí, hay mucha gente que tiene trabajo, que tiene ganas de ganar un buen sueldo en blanco. Y que hoy está viviendo en la casa de atrás del padre, lo cual es bueno que el padre le haya apoyado a esa asociación, pero lo razonable es que pueda dar un salto. Y bueno, nosotros creemos que el Estado también tiene que estar para ayudar. Lo lógico sería que sean los bancos privados que bastante plata tienen y se hacen, y que sean un poco más generosos con el lugar donde viven, pero bueno, ya los vamos a entusiasmar. O sea que hay dos cuestiones centrales, 100% de cloacas y este nuevo emprendimiento de viviendas que en el oeste va a... Y después seguir reforzando una tarea que empezamos nosotros, junto con otros intendentes más, que es el de ir haciéndonos responsables del tema de la seguridad. Porque todos sabemos que la responsabilidad jurídica de la seguridad es del gobernador. Nosotros creemos que como el que sufre la inseguridad es el vecino nuestro, debemos ir asumiendo cada vez más roles y más responsabilidad en esto. Y bueno... O sea, ustedes están pensando en seguir invirtiendo en patrulleros, en cámaras... Por supuesto. No es algo... Y en personal, porque los patrulleros los manejan... Hay que poner gente, claro. Hay que poner personal. Las cámaras, nosotros hoy tenemos una inversión de 150, 200 personas en seguridad que hace cuatro años no estaban en el presupuesto. Que hace dos años no estaban en el presupuesto. Y que no cobran buenos sueldos, porque además hay que competir en sueldos con la... La policía metropolitana. La policía metropolitana. Entonces, tampoco... Y con eso se va a la policía de la provincia de Buenos Aires, que se van de la policía para ir a la metropolitana. Por eso mismo. Entonces nosotros tenemos que tratar de tener un sueldo razonable, porque además nos parece bien que aquellas personas que se encargan de cuidar nuestras vidas cobren bien. Si gana usted el domingo, ¿ganan todos? Bueno, eso es un lema que tiene que ver con una visión que tenemos nosotros de lo que le ha pasado a San Miguel en cuatro años. O sea que sí. Sí, sí, nosotros creemos que sí. ¿Cómo le ha resultado en la relación con el comercio la obra nueva del centro? La verdad que muy bien. Nosotros hemos tenido... El jueves estuve comiendo en la Cámara de Comercio, con la Comisión Directiva, y hoy la repercusión que tenemos es muy buena. Por supuesto que hubo quejas durante la obra, en la SAI mientras toure la obra y va a seguir habiendo. Y hay aquellos que se han beneficiado mucho más, otros un poco menos, pero la mirada de hoy, no solamente de la gente de San Miguel, sino de la gente que viene a comprar en San Miguel y a pasear a San Miguel, es muy positiva su mirada sobre la obra. Y además, esa obra va a estar empalmada con el corredor aeróbico, mediante un paseo que vamos a hacer en las dos cuadras de Conesa, con fuentes, con luces, que van a embellecer muchísimo. La plaza de Muniz, le van a dar la característica propia a Muniz, porque no va a ser igual el paseo San Miguel, no va a ser igual el corredor aeróbico, sino que Muniz va a tener su característica también, y va a unir, va a terminar en una reserva ecológica urbana, pegada al río Reconquista, y todo esto va a ser que uno pueda empezar en Roca, y Perón, una caminata, un paseo, y terminar en el río Reconquista, todo con seguridad, con cosas lindas, como se ve. Y esto es destinado a los vecinos de San Miguel, y a los vecinos de los centros distritos. A ver, después de las elecciones primarias, donde usted sacó una importante cantidad de votos, en una interna del Frente para la Victoria, donde competían otras listas, cinco listas más, había en esa interna, ¿qué ha pasado con todo el sector del Frente para la Victoria que compitió con usted? ¿Se han acercado, lo están acompañando? Sí, han sido generosos los dirigentes de primer nivel, y han sido generosos los compañeros que por ahí acompañaron a esos dirigentes, y en su mayoría importante nos han venido acompañando. Con lo cual, ¿usted imagina que puede llegar a tener un porcentaje mayor de votos el domingo? ¿Qué es lo que sacó en la primaria? Si uno suma ese potencial votante, ¿no? Yo soy cuidadoso y respetuoso de la voluntad de la gente. Nosotros estamos muy confiados por lo que hemos hecho y muy tranquilos. Los porcentajes y los votos los emite el pueblo, y hay que ser respetuoso de ellos, y entonces ellos nos van a decir a nosotros cuántos están contentos y cuántos no están contentos, cuántos creemos que tenemos que mejorar, y cuántos han aprobado estos cuatro años de gestión. Por supuesto que tenemos claro que nos faltan hacer muchas más cosas que las que hemos hecho. ¿Cree que para la política de San Miguel, a ver, a partir de diciembre, queda una especie de vacío en representatividad? Porque hasta aquí San Miguel ha venido teniendo representaciones nacionales y provinciales, en distintos turnos, en distintos tiempos, incluso hasta en distintas facetas de los alineamientos políticos, más allá de por quién ingresaba un legislador u otro, un diputado nacional u otro, San Miguel ha tenido una proyección hacia afuera. A partir de diciembre esto se termina. ¿Cree que hay que renovar otra vez esta cuestión de...? No, por tanto, porque nosotros tenemos en nuestra lista el décimo candidato de diputados provinciales de San Miguel. Federico Sánchez, un chico de la juventud sindical. Ajá, sí, es cierto. Un cuadro muy interesante. La verdad que... Claro, tiene que hacer una gran elección y puede ser diputado. Sí. No está lejos de entrar. Y después creo que hay una señora que está dentro del socialismo, de vino. Ah, Teresa Baloco. Creo que es una buena mujer. Y creo que también ella puede ser legisladora. Así que, en principio, no vamos a tener, si quiere, del riñón, pero va a haber gente con la que charlar. Además, nosotros lo que hemos hecho muchísimo en todo este tiempo, y creo que le ha venido bien a San Miguel y la gente lo valora, mucho más por ahí que a Joaquín valora esto que es, que hemos logrado tener muy buena relación y mucha sintonía con los gobiernos provinciales y nacionales. lo hemos puesto a San Miguel dentro de la agenda de ambos. O sea, el gobernador ha venido un montón de veces, los ministros nacionales y provinciales han venido un montón de veces. Estuvo el candidato a vicepresidente hace 15 días, el viernes como con él. Digamos... Mañana, mañana viernes. Mañana viernes, ahí está. Sí, mañana viernes. Esta semana son... Son complicadas. Son complicadas. O sea, lo que hemos logrado es que San Miguel esté dentro de la agenda de esos gobiernos, entonces puedan traer programas y obras y plata para realizar cosas y mejorar la calidad de vida a los vecinos de San Miguel, que por otra parte es nuestra función. O sea, que el martes cuando lo vuelva a invitar en este programa, le voy a preguntar por lo que significan ese tipo de reuniones desde el punto de vista político, porque yo ya veo que hay muchos dirigentes que empezaron a pensar en el 2015 antes de pasar a la elección de domingo. No, no. Yo estoy pensando en los próximos cuatro años y, bueno, tener una buena relación con el vicepresidente de la nación es muy bueno. No para mí, sino para San Miguel. Para San Miguel. Bueno, de hecho estuvo también el secretario de Transporte anunciando una obra, me parece que es importante para los vecinos, el traslado del andén de la estación San Miguel. Por supuesto, que ya ha empezado a copiar los materiales para realizarse y que va a mejorar muchísimo el tránsito de un lugar donde hay mucho problema, porque a San Miguel hay que hacerla linda, hay que hacerla atractiva, pero además hay que hacerla accesible desde el punto de vista de las personas con discapacidad, por eso toda la obra del centro comercial está destinada principalmente a ellos, y segundo, al tránsito, ¿no? O sea, que pueda venir fácil la mayor cantidad de gente. Bueno, tengo que cerrar la nota, así que se la dejo cerrar a usted para que le hable a los vecinos de San Miguel. Bueno, nosotros, por supuesto, en este momento lo que se hace es agradecerle el acompañamiento que hemos tenido de ellos durante estos cuatro años, pedirle que nos siga acompañando al 23, que vote con la tranquilidad y la serenidad que le corresponde, que son los dueños del voto, y nosotros aceptaremos de muy buena gana su decisión. Muchas gracias, Intentente. No, no. Que sea el domingo una fiesta de la democracia. Pausa, ya venimos. Sangüicherías Checho. Gran variedad y los mejores precios en masas, tortas, saladitos y sándwiches, simples y triples. Servicios de lunch, mesas de dulces, tortas infantiles, foto, torta y mucho más. Consulte nuestras ofertas. Sangüicherías Checho. Siempre hay algo para festejar. Avenida Balvin, 1310, San Miguel, teléfono 4667-0809. Comenzó la primavera y Kevinston Mujer muestra la moda que mejor te va a quedar. En San Miguel, en calle Paunero, tenés Kevinston Mujer. Vení a Kevinston. Colecciona Kevinston Mujer. Paunero 1380, San Miguel. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región. Los Dos Primos. Cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155, Tortuguitas. Teléfono, 02320-493-100, 02320-493-200. Página web www.losdosprimos.com.ar Colegio San Nicolás. Un lugar especial para la educación, conectado con la naturaleza y la integración familiar, orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes. Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono, 02320-439-910. Mueblería San Cayetano. Muebles en todos los estilos. Amplio salón de exposición. Consulte planes de pago. Mueblería San Cayetano. Francisco Seguí y Ricardo Rojas, Ciudad de Granbur. Baterías Liva. Recomendable con garantía para maquinaria vial, camiones, colectivos y autos. Control y service gratis. Consulte nuestros precios. Somos fabricantes. Abierto todo el año. Ruta 8, kilómetro 35200, José Cepaz, a 200 metros del cruce. Diego Esguirido. Negocios inmobiliarios. Alquiler y venta de casas. Duplex, lotes, locales, departamentos, emprendimientos, fondos de comercio. Diego Esguirido. Avenida Presidente Perón, número 375 San Miguel. Teléfono 4667 0033 ID 692 Asterisco 62. Voltar, centro integral para la construcción, amplia variedad en construcción en seco, placas de yeso, perfilería y accesorios, cerámicos y porcelanatos. Aberturas, puertas y ventanas, amoblamientos para baños y cocinas, grifería, materiales para la construcción, ferretería. Voltar, centro integral para la construcción, ruta 197, número 1497 Granbur. Teléfono, 02320 480 015. Bueno, vamos a conversar en este bloque con el Intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, candidato el próximo domingo a su reelección, encabezando la lista 132 de esa comuna. ¿Cómo le va, Intendente? Buenas noches. Bien, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, estamos a pocas horas del comicio del domingo, se ha transitado una campaña que ha tenido diferentes matices, sobre todo después del 14 hacia esta fecha. ¿Qué cree usted que todavía falta que la gente de Malvinas sepa, si es que falta algo? No, no, la gente de Malvinas no creo que sepa nada, que le falte saber algo. Creo que Malvinas hay un sector que, bueno, debe hacer memoria, ¿no? Nada más que esto, lo que éramos generalmente y lo que es Malvinas Argentina hoy, ¿no? Pero después la gente, yo he caminado a los barros, he andado, la verdad que van a pedir las boletas, nos va a acompañar y muy bien, Sebastián. ¿Usted imagina el domingo un resultado con un porcentaje de corte de boleta muy alto? Sí, 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 aparentemente la gente está decidida a cortar y lo veo porque además piden boletas de distintos candidatos, no solamente de Cristina o de Dualde o de Bissner, bien de todos ellos, pero cortada, ¿no? Yo recuerdo que apenas desarrollada la elección primaria del 14 de agosto, la primera entrevista que hiciera con usted, le dijo, estoy convencido de que el vecino de Malvinas Argentina va a defender la gestión. ¿Hoy sigue convencido de eso? Sí, claro, claro, claro. Mire, hemos ganado una elección el 14 de agosto por dos puntos y pico, digamos, un piquito. Pero hubo 33.000 boletas mal cortadas, que la gente quiso votarme y cortó mal la boleta. Con lo cual, digamos, ese porcentaje que ahora ya va a saber cómo cortarla, va a acompañar la gestión, el trabajo, el esfuerzo y el compromiso. Y no mentirle, por eso de todas las cosas, sabe que tiene un intendente que no les miente, que no les promete cosas, que no les cumple. Y la gente va a acompañar eso. Convengamos que la historia de Malvinas Argentina, como en muchos distritos del conurbano, no es una historia donde existan grandes porcentajes de corte de boletas. Hasta quizá es habitual, o está bien que pasara lo que pasó ese día con la confusión, ¿no? Sí, sí. La gente era la primera vez que experimentaba cómo cortar una boleta. Fue una gran sorpresa para mí, una gran, gran sorpresa y, por supuesto, un agradecimiento enorme a la gente que, bueno, no quiso votar a Dualde y cortó la boleta y me votó. Me costó a mí entender los primeros resultados que llegaban, pero después, bueno, nos dimos cuenta que había una gran cantidad de boletas cortadas, que fueron 35.000 válidas y 33.000 que fueron anuladas porque fueron mal cortadas. Así que, fíjese usted cómo acompañó la gestión, cómo acompañó el intendente, cómo defendió Malvinas, ¿no? De una forma increíble. Con lo cual yo estoy terriblemente agradecido a la gente de Malvinas y me genera un compromiso enorme de seguir trabajando, seguir peleando por los proyectos que tenemos. ¿Se generó o se tornó en este último tiempo muy violenta la campaña? Sí, la verdad, demasiado violenta. Tenemos a un hombre, ahora Gustavo Solís, internado, ayer le dieron un fierrazo, varios fierrazos. Y la verdad que lo fui a ver hoy. Fui a noche, estaba dormido y fui hoy de vuelta. Y la verdad, Sebastián, este, muy dolido, muy dolido porque no es nuestra costumbre, digamos. Además, el problema nuestro es que están trayendo gente de afuera. Había gente de la Villa de San Pablo, había gente de San Martín, digamos. En la anterior elección hubo gente de Quilmes, de Lanús. Una cosa muy rara, ¿no? Estas bandas que traen de afuera nos sorprende, digamos. Esta vez, por supuesto, no nos va a sorprender porque vamos a estar muy atentos, pero le hemos pedido también al gobernador, al ministro de Justicia y Seguridad, al juez Blanco, al juez electoral y a la Cámara, que vieran la situación, digamos, que se ocuparan de esto. Así que esperemos que se ocupen, pero no de cuidar a un candidato, sino de cuidar a la población, digamos, de estos vándalos, ¿no? Ahora, ¿en estas horas hubo alguna comunicación del gobernador Scioli o de alguna autoridad provincial? No, no, no. Yo creo que el gobernador, la verdad, todavía está... no entiende lo que pasa. Está haciendo su campaña y está luchando a ver si le puede ganar a Mariotto o a Cristina o no sé a quién. Y se olvida lo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires. En general, en la gestión, en la inseguridad y en temas puntuales como este, ¿no? En el caso del distrito Marilas de Argentina, donde, bueno, pareciera que todo vale. ¿Qué lectura hay que darle a la foto o a la visita de Macri el viernes pasado? Importante que el jefe de gobierno de la ciudad se ocupe de venir a ver nuestros hospitales, el sistema de salud, cómo funciona, se interesó mucho por eso. Y después, bueno, también vio viviendas, vio... Y la verdad que lo vi muy... muy constanciado. Creemos que después del 24 de octubre íbamos a estar charlando sobre los temas, cómo se implementaban. Digamos, bueno, vamos a intercambiar alguna experiencia buena de ellos y las que hacemos bien nosotros. Entonces, ¿uno tiene que avizorar algún horizonte político común o es prematuro? Ah, es prematuro quizás. Hoy lo que más interesa es cómo mejorar el nivel de vida de la gente. Y si no lo compartimos, él y yo es que... A ver, digo, hay que terminar con la edad, digo, con los suicidios, con seguir empobreciendo a la gente. Está bien aquel que cobre el plan, está bárbaro, digamos, circunstancialmente, pero lo más importante es ingresarlo al mercado laboral, que tenga dignidad, que trabaje por sus propios medios, que se gane su sueldo. Porque hoy, además, con las cooperativas estas de plan de trabajo, ya no es pobre, es indigente. ¿Cuáles van a ser las características que imagina usted del próximo mandato suyo? Muy fuerte. ¿Sobre qué va a avanzar específicamente? Muy fuerte. En principio, nosotros hemos hecho todo lo que había que enterrar a la Ojo de Tierra. Arroyos, caño de gas, bueno, salió una licitación de 20 millones de pesos para 7 barrios de Gran Bull, y nos queda nada más que un 12% para terminar el 100%, que ya estamos haciendo los papeles para llamar a licitación, haciendo los papeles ante Nargaz. Nargaz, usted sabe que es privado eso, y cuesta, ¿no? Pero bueno, como nosotros pagamos, la situación va avanzando rápida. Así que si Dios quiere, a mediante año que viene, el 100% de Malvinas tiene gas. Estamos avanzando con el tema de agua y cloaca por distintos barrios, y vamos a llegar en los próximos 4 años al 100% de Malvinas con agua y cloaca. Y por supuesto que vamos a tener mucha inversión de afuera, en lo que es generar vivienda, generar este... ¿Que van a ser un mix privado y público? Sí, sí, posiblemente, posiblemente. Estamos construyendo casas en poco tiempo más para los ferroviarios, que fue un acuerdo que tuvimos. Hay un sector de UPCN que también me ha pedido que le construyamos viviendas. Y bueno, también vamos a construir viviendas para los policías, digamos, todos aquellos gremios que quieran construir viviendas dignas, como las que hacemos nosotros, que todo lo que quieren, y además por algunos salarios que ellos tienen, les permiten, les salen estos planes. Me parece que Malvinas está en condiciones totalmente de darle esa posibilidad. Y por otro lado, un proyecto de viviendas municipales que tenga que ver con su primer vivienda, ¿no? a aquella pareja o matrimonio que se juega. Que la verdad es una deuda pendiente que hoy tiene el Estado Nacional. Sí, por supuesto. Y también los bancos, ¿eh? Porque acceder hoy a un crédito hipotecario para la primera vivienda es muy complicado. Y aún teniendo trabajo, aún teniendo un buen salario. Sí, es complicado, es carísimo. Muy caro, sí. Y por otro lado, bueno, de los mil trámites que se hacen, salen diez, esta la verdad, Sebastián. Así que Malvinas es distinto. Malvinas es más rápido, más ágil en todo esto, y tiene asignadas las partidas para llevar esto adelante. Tenemos las tierras que hemos comprado para llevarlo adelante. Así que la verdad es que estamos en condiciones de tener en cuatro años un Malvinas totalmente distinto. Le traslado una pregunta que se me ha hecho habitual, digamos, en estos tiempos, a partir de su decisión política de avanzar casi como un proyecto autónomo de la patria chica o del distrito. Bueno, ¿hasta cuándo, dicen, tiene fondos Malvinas-Argentina, ante la realidad de lo que pueda ser el retaseo de los fondos nacionales o provinciales? Ah, pero que eso era lo mismo, antes o ahora. Digamos, esto que usted dice, el aislamiento de la patria chica, era lo mismo que antes. Mira, hay una ley que a mí me deben participar de determinados fondos. Eso no se puede discutir. Eso es ley, no se puede discutir. Ahora, de las promesas que había hecho Néstor Kirchner, a hoy no pudimos lograr ninguna. Del gobernador de la provincia de Buenos Aires viene, pone carteles, pone... Pero tampoco podemos lograr ninguna obra si no la pagamos nosotros. Entonces, la verdad que la independencia es relativa. Es simplemente manejarnos solos, hacerlo más eficiente, más rápido, mejor trabajo. Porque si esperamos el gobierno de la provincia o el de Nación, la verdad que no va a la vida en esto. Y había tres polideportivos prometidos que nunca se cumplieron. Bueno, yo ya inauguré el primero, ya estamos construyendo el segundo y vamos por el tercero. Pero, digamos, los recursos están, la gente de Malvinas paga sus tasas, este año no han tenido aumento de tasas y tenemos un superávit importante para seguir con las obras que tenemos en marcha, en proyecto y los proyectos nuevos que estamos logrando para los cuatro años que vienen. ¿Cuándo inauguran el hospital pediátrico? Estamos inaugurándolo, mire, la verdad que estaba casi listo para inaugurar, pero preferí inaugurarlo después de las elecciones, en principio para que no sea un acto electoral. Y en segundo término, para que la gente le dé el valor que realmente tiene un hospital de esta característica, que es único en la provincia de Buenos Aires, y que va a ser receptor de prácticamente toda la patología de la provincia de Buenos Aires. Así que queremos inaugurarlo, no sé, después de las elecciones 20, 30 días. El otro día escuchaba a la diputada Camanio decir que el sistema de salud de Malvinas Argentina será único en Latinoamérica. Creo que algo similar también dijo Macri, cuando tuvo el viernes en Malvinas. Y este, por estas horas cuando se declaró ciudadano ilustre al doctor Mendoza, que también, digamos, hizo una referencia a que no se conocía otro caso similar en la República Argentina, por lo menos, de un sistema de salud de esa naturaleza. La verdad, ¿lo imaginabas, sí? Bueno, lo buscamos, y lógicamente que uno siempre cuando busca, imagina que va a llegar. Nosotros no solo que imaginamos, sino que llegamos, y llegamos mucho más rápido de lo que pensaban. Las trabas nuestras, ¿cuáles eran? Aquellos que hacían negocio con la salud, la CICOP, la PUL y otros tantos más que se mueven detrás de la salud, que a veces no importa la vida, importa más lo económico que la vida. Y bueno, Malvinas es totalmente distinto. ¿Es cierto que, o sabe usted si estos sectores están, digamos, a la acechanza en caso de que el resultado no sea favorable el domingo para volver a tomar la salud de Malvinas? Escuché algo, que querían volver al pasado, al viejo general Sarmiento, que se iban a hacer cargo de la CICOP, la PUL y todo este tipo de cosas, que bueno, sería lo peor que le puede pasar a un proyecto como este, ¿no? Pero como no hay ninguna posibilidad de que, digamos, que la gente no nos vote, no nos acompañe en esto, la gente de Malvinas ha aprendido a defender lo suyo, y lo suyo, bueno, lo va a defender el 23 de octubre con toda la fuerza, votándonos, acompañándonos, también reprochándonos algunas cosas que todavía no logramos hacer, ¿no? Pero sabe que estamos en el camino correcto, mire, había que hacer la obra hidráulica para poder hacer asfaltos, si no, volvíamos al Callao, ¿se acuerdan? Cuando se inundaba, hicieron asfalto, arribaba a un bañado, y bueno, estas son las cosas que Cariglino no va a hacer nunca. Nosotros pensamos en los próximos 30 años, más allá de Cariglino, quien esté después, en los próximos 30 años, así construimos hospitales, así construimos viviendas, así hacemos las cloacas, así hacemos el agua, así hacemos el trabajo de los microemprendedores, dándole créditos para formar posibilidades de trabajo genuino, digno, que la gente pueda desarrollar su idea, lo que sabe hacer. Así que, bueno, la verdad que creo que el 23 de octubre, y además le pido, por favor, a la gente que nos acompañe en este proyecto, que nos faltan cuatro años para terminarlo y tener la ciudad que todos soñamos, ¿no? ¿Qué planes tiene en desarrollo y pensado para el futuro con relación a la juventud? Muy importante, muy importante. De hecho, hemos convocado muchos jóvenes en este tiempo, están ahora haciendo distintos tipos de cursos y actividades para después poder rescatar de ahí algunos valores importantes para la gestión, muchos de ellos para la gestión, para distintos tipos de gestión. Bueno, el otro día incorporaron mil jóvenes al sistema de salud. Sí, mil jóvenes. Mil jóvenes para capacitarlos desde administrativa, la limpieza, la enfermera, digamos, todos. Todos para que, digamos, cuando tengamos los hospitales habilitados, bueno, la gente esté totalmente capacitada para saber, para atender, para escuchar, para escuchar al paciente, por sobre todas las cosas. Que se olvide quién es y que lo más importante que cuando viene alguien al hospital es el paciente. Hace unos programas atrás estuvo conversando con nosotros el concejal Mario Gualmes, y él decía que observaba hacia adelante que la próxima gestión suya iba a tener también otro fuerte hincapié en relación a los barrios, a la descentralización en los barrios. ¿De qué se trata eso? Sí. Hay una propuesta, bueno, agradezco a Mario que lo hayas hecho, digamos, una propuesta de arrimar, por ver, coordinadores barriales. Cada día es manzana un coordinador barrial. Que la gente pueda tener ahí cerquita, digamos, más allá de que, por supuesto, vamos a ir llegando con otras actividades, con más servicios, con polideportivos, con mini-delegaciones en algunos lugares, y aumentar la cantidad de salas de primeros auxilios, darle un fuerte impronta a esto. Y Mario, en esto, la idea que tiene encaja muy bien, así que vamos a estar trabajando juntos, codo a codo para estar en los barrios. Pero, a ver, yo, para llegar a los barrios voy a hacer obrilámbrica. Vuelvo a repetirlo y vuelvo a hacerlo, porque si no, no veo posibilidad de hacer un asfalto. Hacerlo mal, sí, cualquiera lo hace. Pero hacer un asfalto que le dure a la gente toda la vida, bueno, únicamente era entubando los arroyos, haciendo los canales que lleven las cuencas de agua a los arroyos. Así que nos queda muy poquito para terminar esa obra, para que ya no quede agua en más en ninguna esquina, ni agua en la calle. Y después, también el tema de agua y cloaca, que es importante, porque eso también saca todo lo que... Porque hacer un asfalto, después, si tiene que venir la cloaca, hay que levantar el asfalto. Claro, claro, exactamente. O sea que con esto yo concluyo en que usted está pensando en un plan agresivo de asfalto para el próximo turno. Un plan agresivo de asfalto, es de agua y cloaca. Bueno, como dije, la red de gas ya prácticamente hay 20 millones que se licitaron y son 7 barrios, y nos quedan apenas unos 18 millones más para terminar eso, que está en proyecto, estamos terminando los papeles y presentando en el Nargaz. Una vez firmado ese convenio, por supuesto, empieza la obra y todo el mundo tiene gas natural. Cariño, para cerrar, ¿quiere decirle algo al vecino de Malvinas? No, al vecino de Malvinas, por supuesto, lo único que me queda por decirle es como lo que habla siempre. Mire, yo siempre le agradezco el haberme acompañado, el haberme ayudado a poner a Malvinas en el mapa, y de pie, por suerte, las cosas. Pedirle que nos acompañe el 23 de octubre, que nos dé su voto de confianza por 4 años más, para que podamos terminar la gran obra de Malvinas, Argentina. Desde, vuelvo a repetir, digo, desde agua, cloacas, viviendas que estamos construyendo, pero... Me quedo preguntarle por el tema central que tiene que ver con la seguridad, ¿no? Sí, sí, bueno, a ver, yo no le doy seguridad porque usted vio hace poquitos días e incorporamos 14 vehículos nuevos. Hay 15 vehículos más que están blindándolos ahora para ingresar. 170 cámaras que están compradas y que tenemos problemas para importarlas. Así que, digamos, hay una fuerte inversión y ya está pago todo eso. Pero para blindar unos autos nos tardan 3 meses. Nos entregaron 14, nos faltan 15 más todavía. Que ya están comprados. Están comprados, por supuesto. Digamos, por eso no le doy seguridad, que es uno de los temas más picantes. Pero hay 170 cámaras nuevas compradas también. Bueno, se agregan a estos 15 patrulleros que están blindando ahora. ¿Las cámaras son compradas o son alquiladas? No, no, nosotros compramos directamente y compramos las cámaras, las mejores del mercado que hay hoy. Hoy a mil metros con una cámara de esas usted puede tomar hasta la cara, verlos, distinguir perfectamente qué está haciendo, quién es. Con las otras cámaras que son fijas usted ve una cantidad de metros y punto. Y nada más, si no distingue bien, digamos, si alguien está cometiendo un delito o no. Así que hemos decidido comprar la mejor tecnología como lo hacemos en salud. Bueno, entonces el mensaje estaba más o menos claro ya de lo que la gente lo va a acompañar, cree usted. Sí, por supuesto. Yo creo que la gente no come virus, vivió el pasado de Genel Sarmiento, que para cambiar una lamparita teníamos que llamar, juntar brazitos yo vecino y comprar una lámpara y poner un brazito. Cada vez que llovía el arroyo de Basualdo, el arroyo de Arragueira, el arroyo claro en sus dos extensiones, cada vez que llovía con el agua hasta la cintura. Bueno, ya no ocurre más esto. Bueno, el otro día estábamos viendo incluso ahí unos spots que tenemos nosotros en el programa donde aparece usted, antes de ser intendente, digamos, en algunas entrevistas, contándole a la gente lo que tenía pensado hacer, como por ejemplo el tema de la salud, el tema de las obras. A veces se puede resistir a un archivo, digamos, en algunos casos. Bueno, mi caso fue ese. Yo no hago populismo en la política. Yo hago gestión. Y por consecuente, la política. Pero lo mío, lo concreto es gestión. Cómo le mejoro el nivel de vida a la gente. Y por eso es que quizás me molestan algunas cosas, ¿no? Esto de estar regalando plata de los jubilados para pagar el fútbol para todos, regalando codificadores, regalando computadoras. Me parece que el Estado ahí está sacándole la plata al jubilado, distribuyéndola a quienes a lo mejor no se lo merecen. Yo no digo que a todos. A ver, ayuda social, trabajo social, yo también lo hago. Pero no populismo, ¿no? No populismo. Porque ha habido gente que le han dado dos computadores y hay chicos que no las tienen todavía. Claro. Es cierto. Bueno, muchas gracias por haber venido. No, te agradezco a vos. Y bueno, pedirle a nuestro ciudadano de Malvinas, Argentina, que por cuatro años más de crecimiento, de trabajo, de esfuerzo, de este intendente y todo el equipo que lo acompaña, y de aquellos nuevos jóvenes que se van a sumar para mejorar la gestión. Muchas gracias. Hacemos la pausa, ya venimos. Gracias. Sangüicherías Checho. Gran variedad y los mejores precios en masas, tortas, saladitos y sándwiches, simples y triples. Servicios de lunch, mesas de dulces, tortas infantiles, foto torta y mucho más. Consulte nuestras ofertas. Sangüicherías Checho. Siempre hay algo para festejar. Avenida Balvin, 1310, San Miguel. Teléfono 4667-0809. Promifer, hierro para la construcción e industria, aislaciones para techos, cinguería estándar, chapas, policarbonatos, membranas, herrajes, mallas y muchos productos más. Atención personalizada, cortes a medida y entrega a domicilio sin cargo. Una empresa en constante crecimiento e innovación. Propifer, ruta 8, número 4077, Gina Roca, San Miguel. Teléfono 4667-0454. Y va a seguir gobernado por gente del Frente para la Victoria y como corresponde. Yo pienso que no cambia. La metodología de las obras va a ser la misma. Y el trabajo va a ser el mismo. Somos los militantes funcionarios, los militantes intendentes, los que tenemos la comprensión que somos todos iguales y tenemos que trabajar como iguales. En Tortuguitas, Alvear Propiedades, martillero titular, doctor Armando Caracoche, 25 años de trayectoria garantizan confianza y seguridad en sus negocios inmobiliarios, operaciones simultáneas, préstamos hipotecarios, financiación adecuada a sus necesidades, agente oficial del círculo inmobiliario Broker, adherido a casas Pulte, Alvear Propiedades, martillero titular, doctor Armando Caracoche, José Ferré, 4051, Tortuguitas. Montañismo profesional, camping, indumentaria, Montagne. En San Miguel, Paunero, 1369. Telas antidesgarro, protección solar, camperas de máxima impermeabilidad, Montagne, Paunero, 1369 San Miguel. El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática, El Monarca, única dirección, ruta 8 kilómetro 31 200 San Miguel, teléfono 4664 2937, 4664 8039. Trevi, helados y café, un lugar ideal para disfrutar de la excelencia de nuestros helados artesanales, elaborados con materias primas de máxima calidad. Con la apertura de la sucursal en Bellavista, además de helados, pueden probar nuestra cafetería, con desayunos, delicatessen, variedad en licuados y otras exquisiteces más para poder compartir en familia. Trevi, helados y café. En San Miguel, Belgrano 1141. En Muñiz, Avenida Presidente Perón y San José. Y ahora en Bellavista, Avenida Francia y Senador Morón. Trevi, helados y café. Colegio San Nicolás, un lugar especial para la educación, conectado con la naturaleza y la integración familiar, orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes, Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono, 02320-439-910. Hidrodinamic, direcciones hidráulicas, ciencia al servicio del movimiento, reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hidrodinamic, precisión y seguridad en su dirección, con garantía escrita por 6 meses. Hidrodinamic, direcciones hidráulicas, mano de obra 100% Argentina. Mr. Matt, más de 45 años de atención al público y gremio, avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora, Mr. Matt incorporó las mejores marcas para construcción en seco, a través de Centro Sec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono 4664-9706. Nosotros estamos ahora buscando que el predio del Ejército, el 601, se desocupe lo más rápido posible, porque ahí, en ese lugar y con la estructura que está, queremos darle un espacio a la juventud. ¡Sí, juro! Lo dijo, lo hizo. El 23 de octubre, Hostelita 132, Jesús Carignino, Intendente Municipal. Bueno, hemos llegado al final de este programa, estamos a pocas horas del comienzo de la veda electoral, y, por supuesto, que uno lo que más desea es que el próximo domingo, en definitiva, más allá de los resultados, se convierta en una fiesta de la democracia, y que la gente pueda expresar su voluntad, con la mayor libertad posible, como debe ser en este sistema que estamos viviendo, democrático, desde el año 83, que se recuperó la democracia, hasta esta parte. Así que, de nuestra parte, valga la redundancia, nada más, gracias por habernos acompañado, lo invitamos, como le decimos siempre, a seguirnos a través de nuestro sitio de Internet, nuestros sitios en las redes sociales, y contarles que incluso el próximo domingo estaremos haciendo una transmisión vía Twitter y Facebook, como lo hemos hecho en las primarias del 14 de agosto, y estaremos también a partir de las 3 de la tarde, para aquellos que quieran sintonizar, compartiendo también la transmisión, junto con el equipo de Mauro Viale, en Radio Rivadavia. Así que, nos despedimos, nos reencontramos con ustedes en cualquier momento, y por supuesto, ya el próximo martes, con el resultado de esta elección apasionante, que viviremos el domingo. Gracias, buenas noches, y hasta entonces. Auspiciaron este programa, Organización, La Vida por Perón, Ariel Frías, Secretario General, Raúl Álvarez, Conducción, Clave, Seguridad, SRL, Líder en Seguridad Privada, Citropaz, Asociación Obrera Textil, Delegación San Miguel, Aldo Rico, 2011, Taller Chapa y Pintura, GS. No nos olvidemos de nuestros héroes, Ricardo Alexijoner, Veterano de Guerra. PIN lá, Gracias.